Santiago está sucio, está asqueroso, mucha contaminación por donde quiera. Y mire cuál es la situación de algunos barrios de la ciudad de Santiago. Eso es en el Ejido, pero también en la Yaguita del Ejido hay mucha acumulación de desechos. Una situación que obviamente nos preocupa. Ahí tenemos una situación sumamente delicada, preocupante, lo que está ocurriendo en esta ciudad de Santiago. Y ese es el panorama de lo que se está viviendo en los barrios. Elegido, Yaguita del Ejido, Pueblo Nuevo, en Sánchez Libertad, en Sánchez Fallat. Es una situación obviamente preocupante.